Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre la ergonomía, que es la relación entre nuestro vehículo y nuestro piloto, que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta porque no queremos diseñar un coche de salón de exposición, sino un coche para correr y ganar carreras. Un piloto que pilota a gusto, en una buena postura y que respetamos dos o tres normas fundamentales, va a ser capaz de sacar su máximo rendimiento y el rendimiento del piloto en los deportes de inercia es muy importante, es un alto porcentaje del resultado final. Necesitas tener un coche que esté entre los ganadores y luego ese puntito final te lo va a dar el piloto. La postura básica del piloto es en general bastante tumbada. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la postura de un car, el piloto no va totalmente tumbado, como en un Stirluz, que va totalmente tumbado, pero tampoco va tan erguido como en un car, va en una situación intermedia. ¿Por qué tumbamos al piloto? Básicamente se hace por dos razones. La primera de ellas es por bajar el centro de gravedad. Lógicamente, cuando un piloto representa muchísimo peso respecto al total del vehículo, puede pasar lo mismo que el vehículo o más, bajar la postura del piloto nos baja el centro de gravedad, con lo cual bajaremos las transferencias laterales y frontales de cargas. Además, tiene una segunda ventaja, que es que al tumbarlo, lo que hacemos es disminuir el área frontal, es decir, la superficie frontal de nuestro vehículo. Veremos en los capítulos de aerodinámica, que es uno de los dos factores que influyen en la resistencia aerodinámica. Por eso, un piloto más tumbado, podemos hacer un coche más pequeño, que será más rápido a altas velocidades, porque tendrá menor residencia aerodinámica. Evidentemente, todo esto tiene un límite, básicamente por la visibilidad del piloto. Llega un momento que es que el piloto tiene que ver por encima de la línea del volante y no podemos bajarlo más. Sin embargo, también es cierto que no tienes que ver justo delante de tu vehículo. Cuando tú vas en una postura realmente de conducción muy competitiva, realmente el primer trozo de asfalto que ves está un poco más adelante, pero es que el morro de tu coche no deberías de verlo. Tú siempre vas mirando más hacia adelante. En los capítulos de pilotaje de zona gravedad, en los videotutoriales de YouTube, tenéis una lista de reproducción entera sobre pilotaje. Son 33 vídeos sobre pilotaje. Y hay algunos de ellos dedicados a la postura del piloto en la carrilana. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y alguno de ellos trata sobre la vista, como tenemos que ir viendo siempre más lejos de lo que nosotros pensamos para irnos anticipando al pilotaje a las necesidades que va a tener la trazada de la siguiente curva. Cuanto más erguidos vamos, por ejemplo, la postura de un car, evidentemente la postura para el piloto es más cómoda. Vas más erguido, ves más lejos, tienes mayor campo de visión y parece más natural y más agradable. Pero tenemos estos dos inconvenientes. No te fijes como la referencia del car, porque el car es un vehículo muy especial. Los cars con motor, cuando toman las curvas, intentan levantar la rueda trasera e interior, porque como llevan un solo eje en la parte trasera, como no disponen de diferencial trasero, para que no les frene lo que hacen es levantar la rueda trasera e interior. Por eso levantan el centro de gravedad, llevan el piloto muy erguido, incluso los lácteos los ponen altos para levantar a esta rueda. Pero no es nuestro caso en los vehículos que tenemos las cuatro ruedas con un giro independiente. Las piernas del piloto. Las piernas no deben ir completamente estiradas. Tienen que ir prácticamente estiradas, pero ligeramente semiflexionadas. ¿Por qué razón? Porque el accionamiento del freno es una combinación de un movimiento de tobillo y un movimiento de rodilla. Si tú llevas la pierna absolutamente estirada, la frenada sería muy ineficaz. Tendrías muy poquito tacto y es muy difícil frenar solamente con el tobillo. Pero eso necesitas tenerla un poquito flexionada. Generalmente, como los habitáculos son pequeños, las rodillas prácticamente te dan la parte superior del habitáculo. Y de hecho, ese hueco que se forma debajo de las rodillas es de los pocos espacios libres que tenemos en el habitáculo y muchas veces se esconden ahí los lastres, las bombas de freno, para aprovechar al máximo el habitáculo. Es muy importante también que dispongas de un resalte para poder apoyar los talones. Cuando tú frenas, haces fuerza con el talón para quedarte clavado en el vehículo, tanto con el pie derecho como con el pie izquierdo. Son recomendables los dos. Una especie de reposatalón para poder frenar correctamente y para poder ejercer fuerza hacia atrás para quedarnos bloqueados en nuestro asiento. Es interesante, si puedes, incluso que sea regulable. Es fácil porque no es más que un tablerito o una cosa móvil para poder encontrar el punto más cómodo de colocación del tobillo. Pero es cómodo el poder regularlo o el por lo menos tener un par de posiciones. Respecto a los brazos, los brazos lo mismo. Tienen que estar relativamente estirados, pero tampoco completamente estirados. Es un error muy común, es una cuestión puramente estética. Parece que es como muy racing, muy de carrera, es ir con los brazos totalmente estirados, pero es absolutamente incorrecto. Ya hemos visto en los capítulos de dirección que nosotros, sobre todo en un monoplaza C4, lo que intentamos es no soltar nunca las manos del volante y básicamente giramos con aproximadamente 180 grados de volante. 90 grados a la izquierda, 90 grados a la derecha o un poco más. 120 a la izquierda, 120 a la derecha. Tú tienes que tener perfectamente garantizado que eres capaz de hacer estos 180 grados o estos 240 grados cómodamente, porque si llevas los brazos completamente estirados, en el punto más alejado del giro vas a tener que echar los hombros hacia adelante, con lo cual ya no vas a torcer con comodidad. Tampoco lo deberías de tener excesivamente cerca porque lo que vas a estar es constreñido, no vas a poder mover cómodamente los brazos y encima en caso de impacto vas a tener el volante muy cerca. Tampoco es recomendable. De nuevo, en los capítulos de pilotaje tienes uno dedicado al volante, sobre cómo se agarra el volante, en qué posición, cómo se acciona, si con las dos manos, si con una, etc.